¿Qué les enseño? Que ya saben, ¿no? ¿No puede? No. ¿Por qué no puede, mi amor? ¿No puede? ¿No puede mañana? ¿Qué tiene que mirar? Ay, me encanta esta bebida. Bueno, aquí está Pinuni. Ya se acaba de tomar su pib. Se vuelve a dormir. Sí, se vuelve como... ¡Dóreme, tánchala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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